Recuperar las calles de Tijuana para sus ciudadanos después de haber estado en manos del crimen organizado fue el principal motivo para que el Grupo 21 entregara al general Alfonso Duarte Mújica, comandante de la Segunda Región Militar, su reconocimiento como personaje de Baja California. Jorge Macías Jiménez, coordinador de la agrupación civil, manifestó que el Grupo 21 tiene por costumbre entregar la presea a una persona que tenga los méritos para ser reconocida, y no lo hacen cada año, sino cada vez que exista alguien que lo merezca. Después de los tiempos que pasamos, de que había una zozobra y miedo, salía hasta las calles, restaurantes, a cualquier lugar, creo que llegó en ese momento el general y las Fuerzas Armadas y de alguna manera atacaron ese problema, entonces nosotros ahorita sentimos que hay la paz y la tranquilidad para poder andar fuera en las calles y poder seguir nuestra vida cotidiana. El general Alfonso Duarte Mújica comentó que ese reconocimiento es para todos los integrantes del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea, que en coordinación con el Estado y con el apoyo de las denuncias ciudadanas han obtenido los resultados ahora visibles. Lejos parecen esos días en que la sociedad de Baja California y Tijuana en lo particular hacían oír su voz con un solo reclamo, seguridad. Y en justo actuar para atender esa demanda elemental, las autoridades de los tres órdenes de gobierno pusimos en marcha un esquema de coordinación de todas las dependencias de seguridad para que en un esfuerzo conjunto se fueran dando los resultados que nos permitieran recuperar los espacios perdidos en que el crimen organizado se había empoderado. Mario Escobedo Cariñán, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, expresó que el sector reitera su confianza en la Secretaría de la Defensa Nacional y en que habrá una continuación de su trabajo. Gracias a la coordinación que ha habido por parte del general y la confianza que hemos tenido en militares y en esta coordinación, pues nos distinguimos por ser el Estado que tiene el mayor número de denuncias ciudadanas anónimas y no por delito cometido y eso se debe en gran medida al avance que el día de hoy tenemos en materia de seguridad pública. El general de la segunda región militar señaló que ellos adaptarán su labor al estilo del próximo gobierno federal. California y en especial Tijuana, su sociedad es inigualable ya que participaron con nosotros. Seguirán ustedes en las calles, eso continuaremos nosotros llevando a cabo nuestra mejor labor en beneficio y nos acoplaremos a los nuevos estilos. Para Unirradio Informa, reportó Israel Ibarra.